Poema al poeta Alex Pimentel Nunca podrán, no hay garrote alguno Que silencie a un poeta del mundo No existe dictador capaz De mandar callar la voz del pueblo No se puede jamás enmudecer el canto de la vida Porque la vida es poesía y solo ella alegra el alma No se puede luchar contra un ser privilegiado Nunca podrán vencer a un poeta del mundo Porque tiene como espada desenvainada la pluma Y como escudo lleva un libro en sus manos Quisieron callar la voz de Jane Osco, Ana María Aniquilando su vida, más nunca su poesía Intentaron acabar, ultimar al poeta Alex Pimentel Mas no pudieron, porque el poeta tiene coraza divina Nunca, nunca podrán aniquilar a un poeta del mundo Porque es parte de la creación divina Porque es hombre de eterna sabiduría Y sobre todo tiene de Dios la inmortalidad A los poetas del mundo Que sufren persecuciones por sus justos ideales A la memoria de James Osco, Ana María A Alex Pimentel, fuerza hermano poeta Los búfalos nunca podrán con nosotros Firma Julio Solórzano